La Universidad Nacional de Latinoamérica 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 ¡Gracias! 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 cada escuela y las disciplinas que nos van a representar el día de esta mañana. Queridos estudiantes, participantes todos, quienes nos ocupan esta mañana, tengan ustedes la más cálida y cordial bienvenida. En esta fecha tan importante y festiva para nosotros, a través del Bienestar Universitario, los recibimos a cada una de las diferentes escuelas que nos representan y ustedes son representantes esta mañana. Nosotros confiamos en el deporte como una base de disciplina, de coraje y de temple que la universidad propicia y apoya en todas sus dimensiones. Queremos hacer, tomar conciencia a ustedes que son dignos representantes de cada una de sus escuelas. Y si están aquí, ya ganaron mucho. Justamente el día del estudiante, que es el día viernes del 23 de septiembre, para nosotros es una fecha muy importante. Y lo celebramos deportivamente porque pensamos y creemos, tenemos la sana fe de que es la única forma de poder mantener sano a una sociedad. ¿Y qué más en la edad que tienen ustedes? Entre los 17 y 20 años, un promedio. Para nosotros es importante el deporte. La universidad confía en el deporte. Es la base de una sociedad sana. En ese sentido, no me queda más que darles la más cálida y cordial bienvenida y que gane la Universidad Nacional del Altiplano, que gane la juventud y que gane el deporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras al doctor Johnny Rodríguez Mamani. En efecto, la UNA-PUNO reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y hoy por hoy, con la promoción del deporte al margen de la formación académica e investigación. Acto seguido, jóvenes estudiantes, dignas autoridades universitarias, tendremos el acto de juramentación de los deportistas de las Olimpiadas Interescuelas Profesionales de la UNA-PUNO, que estará a cargo del estudiante Romario Apasa Yucra, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Ante todo, un saludo a las autoridades, a los docentes y a los estudiantes de esta Casa Superior de Estudios. A los deportistas, levantar la mano derecha. Juran defender los colores de su escuela profesional por Dios, por la patria, por la Universidad Nacional del Altiplano, respetar y hacer cumplir las leyes de juego con el compromiso de no hacer trampa dentro del espíritu deportivo. Si así lo hacen, que Dios, la patria y las autoridades de esta Casa Superior de Estudios los premie, caso contrario, los sancione. Muchas gracias, suerte y que gane la mejor escuela deportiva. Por supuesto, un factor importante también serán las barras de las distintas escuelas profesionales, quienes ya se encuentran también en los graderíos del monumental Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación, anunciamos las palabras del presidente del Consejo Regional del Deporte IPV Puno, Magíster Efraín Malaga Mamani, a quien también lo recibimos con calurosos y fuertes aplausos. Muchas gracias, señor representante de Vicerrectorado, señor representante de la Oficina Bienestar Universitario, representante Subunidad Promoción Deportiva, queridos estudiantes de nuestra primera casa de estudio, señores docentes universitarios, señores administrativos, jóvenes deportistas destacados de la región de Puno, que hoy nos concentramos en este escenario deportivo monumental, Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Hoy hemos venido a expresarles nuestro sincero saludo a nombre del Instituto Peruvano del Deporte, Consejo Regional del Deporte Puno, ya que en el marco del Sistema Deportivo Nacional y el principio fundamental de la Ley 28.036, el IPV como red principal es la masificación deportiva, apoyar al deporte formativo con mayor intensidad, al deporte de consolidación, al deporte de alta competencia, en ese marco, comunidad universitaria, el IPV tiene un serio compromiso de trabajar por el desarrollo del deporte integral en nuestra región de Puno. En ese sentido, el día de hoy queremos expresarles a cada uno de ustedes a que hoy desarrollemos una fiesta deportiva en diferentes escenarios deportivos y por lo tanto también el IPV ha expresado algunos escenarios deportivos para que ustedes tengan a la comodidad correspondiente y también tengan los resultados exitosos. En ese sentido, jóvenes deportistas, señoritas deportistas, queremos decirlos a cada uno de ustedes a que practiquen el juego limpio, el fair play, porque queremos que el mejor deportista, el mejor equipo preparado, sean por los quienes triunfen en este evento deportivo, Olimpiadas Interescuelas Profesionales 2023 de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. En ese sentido, nosotros siempre vamos a respaldar este evento deportivo en el marco de que las normativas deportivas también nos obligan a hacer esto. En ese sentido, hemos traído un material deportivo para hacer entrega a esta comisión organizadora. Sé que es difícil, no es fácil, porque desarrollar este tipo de eventos deportivos necesita muchos insumos. En ese sentido, el IPD no puede ser ajeno a la práctica de esta actividad deportiva. Por eso, permítanme entregar este material deportivo que sirva para la organización, en este caso, al director de Bienestar Universitario y también al jefe de subcomisión, subunidad, promoción deportiva. Muchas gracias. Muchas gracias por el compromiso del Instituto del Consejo Regional del Deporte IPD Puno en manos del Magister Efraín Málaga Mamani. Se hizo entrega de los presentes que van a servir para el desarrollo óptimo de las Olimpiadas e Interescuelas Profesionales 2023 que se va a desarrollar hasta este próximo viernes en distintos escenarios deportivos, tanto en la Universidad Nacional del Altiplano, así como también en el Estadio Enrique Torres Belón. A continuación, señores y señores, anunciamos las palabras de inauguración de las Olimpiadas e Interescuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano, que será a cargo del doctor Godofredo Guamán Monroy, director de gestión académica del vicerectorado académico de la Universidad Nacional del Altiplano, a quien lo recibimos con caluroso y fuerte voto de aplausos. Tengan todos los presentes, muy buenos días. Ese saludo especial a todas las autoridades que nos visitan en relación al deporte en nuestra región Puno. También a los organizadores de esta actividad a nivel de nuestra universidad, la Oficina de Bienestar Universitario, liderado por el doctor Ioni Rodríguez. Igualmente, a todos los docentes, a todo el personal administrativo que permite la realización de esta actividad. Ese saludo, igualmente, y con mucho cariño, a todos y a cada uno de ustedes, señores estudiantes, para los cuales esta actividad se ha programado. En representación del vicerectorado, tendríamos que resaltar el hecho de que en nuestra universidad la formación profesional es de carácter integral. Es decir, no solamente nos dedicamos a formarnos de una manera excelente en el ámbito académico, sino también en otras facetas que componen el ser integral de un profesional. Por ejemplo, me hace recordar aquí la bambalina que traen los barristas. La universidad organiza diferentes actividades extracurriculares que contribuyen a la formación profesional, como es el cultivo de la música, la danza, todas las manifestaciones culturales. Y sería muy difícil de entender si en nuestra universidad no nos formáramos también en el ámbito deportivo, porque el deporte hermana a los pueblos, hermana a las personas, nos permite socializar. Por eso esta actividad es importante, por eso esta actividad ya desde su organización es un logro. Lo mencionaban hace rato, ¿no? Prescindiendo de quienes puedan lograr, digamos, los primeros puestos en esta actividad que lo deseamos tanto para cada uno de ustedes, ya tenemos éxito por la sola participación ya de cada uno de ustedes, señores estudiantes, de todos los programas de estudio. Bueno, en relación a la actividad, recalcaré el espíritu deportivo reine precisamente en este día y hagan su mejor esfuerzo. También midamos nuestras condiciones y cuidémonos entre nosotros. Creo que eso es lo más principal, porque no deseamos que a partir de esta actividad tengamos más bien diferencias si no estemos cada vez más unidos. Creo que ese es el mensaje y felicitamos a los organizadores. Dicho esto, en nombre del señor vicerector académico de la Universidad Nacional Altiplano, el doctor Mario Cuentas Alvarado, declaramos inaugurada la actividad y que todos tengan éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, fuerte palmas. De esta manera se oficializa la inauguración de las Olimpiadas Interescuelas Profesionales 2023 de la Universidad Nacional del Altiplano. De sobremanera, agradecemos a los distintos medios de comunicación quienes también cubren esta fiesta deportiva que a lo largo de estos tres días las distintas escuelas profesionales estarán participando en las Olimpiadas Interescuelas Profesionales. A continuación, se procederá con el encendido de la Antorcha Olímpica con representación de atletas entre damas y varones y liderado por Jonathan Kuno Chutay a campeón sudamericano de 3.000 metros con obstáculo. A quienes los recibimos con caluroso y fuerte voto de aplausos. De esa manera procederán con el encendido previo a ello realizarán un recorrido de todo el contorno del GRAS del Estadio Monumental de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Solicitamos el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional del Altiplano. Lo recibimos con fuerte palmas a los estudiantes atletas entre damas y varones liderado por Jonathan Kuno Chutay ¡Gracias! 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 ¡Fuertes palmas a los representantes atletas entre damas y varones quienes proceden en este momento el encendido de la antorcha olímpica! Es un hecho de trascendental importancia para todo encuentro deportivo. De esta manera, jóvenes estudiantes, familia universitaria, se ha procedido con el programa de inauguración de las Olimpiadas Interescuelas Profesionales a nombre de la Comisión Organizadora, a nombre de la Dirección del Bienestar Universitario, así como también de la Subunidad de Promoción del Deporte. Agradecemos a cada uno de los participantes en este acto inaugural. A continuación, hacemos la invitación correspondiente para que se ubiquen en los distintos escenarios deportivos donde se van a desarrollar los encuentros deportivos. Uno de los escenarios deportivos es en el Estadio Enrique Torres Belén, así como también en las canchas deportivas de nuestra ciudad universitaria, el Coliseo de nuestra ciudad universitaria, donde se van a desarrollar estos encuentros deportivos. De sobremanera, a nombre de la Comisión Organizadora, también agradecemos la participación de los árbitros, quienes ya se encuentran aquí en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano y su participación dará un aporte fundamental para el desarrollo de los distintos encuentros deportivos. A nombre de la Dirección del Bienestar Universitario, de la Subunidad de Promoción del Deporte, agradecemos a nuestras autoridades, quienes han tenido a bien participar de este acto protocolar. A nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, de nuestra primera autoridad universitaria, doctor Paulino Machacaari, les deseamos todos los éxitos correspondientes en el desarrollo de las distintas disciplinas en las Olimpiadas Interescuelas Profesionales 2023. De esta manera finalizamos el acto protocolar inaugural de las presentes Olimpiadas. Gracias. ¡Bien! 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 Gracias.